La vida de los pobres El tiempo fue mi fondo de alegría En sus carnes, caudalosas llamas Trecieron las piedras Huid de quien os quiere Poblad el mundo El verbo ata La sangre seca la memoria He aquí el mandato del Señor Huid de quien os quiere Zapatos Para desterrar el alma Zapatos como hormigas Mudos, incansables, hartos Desnudadas, tumbas santas Para cosechar descalzas primaveras Zapatos Secos, sin piel, abstemios Por imperativo legal, habitados Para vengar tanta espera Pagadas las cuentas Zapatos Zapatos Que la palabra no invada tu vientre Sabe todo lo que los hombres callan Sin olor Hablo del ángel Que nos mastica Y también enferma Hasta donde alcanza el verbo La perfección Altar sin olfato Piel invisible Que deconstruye al ser En húmedo temblor vivo Digo te quiero Y pierdo todo lo contado Tus ojos Esta tierra Todo dientes Barco sin agua Sin cielo Un lugar tranquilo La eternidad ¿Sabes? Escupe amor Te regala duenos Mira 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 Manuel Mira SEG nations rawd� founder ực esta Ao Series